de la defensa de la iniciativa de la gente a trabajar, a crear, a progresar. Uruguay ha sido siempre un vasto sahara para los emprendedores. Hay que cruzarlo y hay que encontrar algunos bases en algún lado. Y no es sencillo. Cuando parece que llegar a una meta en términos comerciales es una suerte como de poner la línea en la pelota de rugby del otro lado de la línea. Tienes que ir sorteando 20 jugadores que se te tiran a los pies, te taclean, te voltean, en lugar de una carrera de apoyos. Entonces cuando nace este centro Pymes nosotros nos sentimos tremendamente felices. Participamos con alegría de este proceso. Felicitamos al centro comercial de Arrocha, a todos aquellos que trabajan en la unidad de este proyecto. Y obviamente que la intendencia va a estar luchando y trabajando codo a codo con esto que queremos que sea una cuna de emprendedurismo. Un país se salva con emprendedores. Tenemos que asumir que es necesario cambiar una cultura en nuestra sociedad. Toda la vida hemos disfrutado más del paraguas que de la intemperie. Y el paraguas crea una zona de confort, pero es el perímetro del paraguas. El mundo está fuera de tu paraguas. Entonces, creemos que es de suma importancia amojonar todo el territorio con este tipo de iniciativas. Y ahora viene lo que tenemos que poner nosotros como ciudadanos, el cambio cultural. Aquello que nos obliga a cambiar el chip, emprender, arriesgar, crear, agregar valor. Y la diferencia que queremos con estas cosas, más con un gobierno amigo a nivel departamental en el mismo sentido, es quitar barreras, quitar limitaciones, sacar trabas, ayudar, cooperar, generar capacitación. E incluso otros elementos más que estamos pensando a través de la intendencia, a través de la gestión de microcréditos para pequeños emprendedores. Entonces, bienvenido a esta iniciativa, bienvenido a todos nuestros visitantes que vienen a traernos este rindo de regalo. Y yo creo que ya hemos dicho demasiado. Ahora hay que empezar a poner a funcionar esto. Muchas gracias.